Teniendo orgasmos Hola, yo soy Flávia dos Santos El tema de hoy me estaban pediendo a gritos Sobre todo los amigos de mi mamá Sexo en la tercera edad El tema de la tercera edad es muy curioso Nosotros nos acostumbramos a una idea estereotipada y cargada de prejuicios Que las personas después de una determinada edad Ya no tienen deseo y no tienen placer Gran error Mentira y cada vez más estamos viendo la realidad Mire, obviamente que con el tiempo todo va cambiando El cuerpo pasa por transformaciones, la salud, la forma con que percibimos la vida Pero lo que no cambia son los deseos y la forma de sentir placer Es decir, independientemente de la edad Nosotros podemos e incluso debemos sentir placer Hasta el último suspiro de la vida Yo cuando me muera, no me dais un suspiro Yo me vengo Ahora sí viene el otro chido La tercera edad es una etapa de muchos cambios Por supuesto Obviamente que el cuerpo ya no responde de la misma forma Las mujeres tienen más dificultad en la penetración Por cuenta de la falta de lubricación Cosa que puede ser resuelta muy fácilmente con buen lubricante a base de agua Para los hombres mantener la erección un tiempo más prolongado O mantener la firmeza de las erecciones Sí puede ser algo de dificultad Pero ahí es donde vienen las ideas o la forma de ajustarse a la nueva realidad Porque el deseo sigue aquí La forma de sentir está en todo el cuerpo Lo que uno no puede es achantarse O sentirse disminuido Porque tiene edad Y que sigue creyendo que sexo es para jóvenes y bonito Ay, sí, cómo no Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en ese cambio de la etapa de la vida? Primero, informarse Yo digo siempre que educación es poder Cuanto más nosotros dominamos un tema Más fácil es de administrar y convivir con él Si yo ya sé que mi edad se aproxima Si yo percibo algunos cambios En la rigidez de las erecciones En la forma de lubricar En un poco la tensión en mi piso pélvico Yo voy a tratar de encontrar las respuestas para eso Voy a conversar con mi médico frecuentemente Médico geriatra, urolólogo o ginecólogo Incluso sexólogo Pero lo importante es no abandonar el tema Es dejar de lado las informaciones Que no solo nos alimentan mucho Sino que nos empoderan bastante a la hora del sexo Con entrenamiento puedes ser un X-Men Segundo, tiempo Si hay una cosa que la tercera edad nos enseña Es que tiempo es el capital más valioso que tenemos No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia No es la plata No es el trabajo No es el cuánto yo me dedico a una u otra cosa Para complacer a las personas Sino que el tiempo que yo dedico a mí Que yo dedico a mi placer Y ahí viene una diferencia muy curiosa En la tercera edad Las personas pasan a dedicar más tiempo a los preliminares Ya entienden que en sexualidad lo que cuenta no es la cantidad Sino la calidad Cuanto más tiempo yo prolongo este placer Cuanto más yo me permito disfrutar y sentir de esos preliminares Más placer voy a tener Es decir, es casi que una etapa de madurez Donde finalmente aceptamos Que la idea no es como coger en erro Chica, 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 chica Uno, chica, chica, chica Dos, chica, chica, chica Tres Y uno esclavo eternamente de los números No con la edad Es cuando disfrutamos Que esta única relación sexual Es tan cargada de caricias Es tan cargada de comunicación De complicidad Es tan cargada de sensaciones placenteras Que tocan todo el cuerpo Y todos los sentidos Que es cuando uno de verdad Pasa a disfrutar del verdadero sabor De la sexualidad Tercero punto Dolores Esta es una pregunta recurrente Por supuesto que por un tema de artritis Por un tema de problemas en la columna O algo que nuestro cuerpo haya pasado A lo largo de la vida Puede que ciertas posiciones O ciertos momentos Signifique algo de dolor Pero eso tampoco Es el resultado de que uno no pueda tener sexo Sino que más bien Aprender a administrar Una de las cosas que yo recomiendo mucho Es un buen baño tibio Antes de tener sexo El agua caliente El agua tibia En toda la musculatura Ajuda a relajar Ajuda a disminuir los dolores Si estás haciendo uso De algún tipo de medicación para el dolor Sigue con esa medicación Y cojines Cojines y almohadas Son los ingredientes más importantes Cuando nosotros hablamos de dolores A la hora de intentar posiciones sexuales Poner unas almohadas Por debajo de los brazos Por debajo de la espalda De las piernas No solo favorece un poco más La comodidad del cuerpo Sino que disminuye muchas veces La presión que la otra persona puede estar haciendo Entonces tener la cama Con cojines Con almohadas Con bastante conforto Y si es el caso Alguna crema De esas que ayuda A relajar la musculatura Cremas homeopáticas Por supuesto Eso todo es muy bienvenido Y también comunicarse Cuando yo me comunico con mi pareja Y explico Esa dificultad del cuerpo Esa dificultad de una artrose De una artritis O de un problema En alguna parte de mi cuerpo Que haya sufrido una cirugía Por supuesto que mi pareja Va a estar mucho más atenta A mi placer Y no solamente A disfrutar del momento Sino que tratar de hacer Con que ese encuentro Sea placentero Para los dos Esta información Vale millones Cuarto punto Corazón Aún hay gente Que tiene mucho miedo Que después de algún tipo De problema cardíaco Un infarto O alguna cirugía No pueda tener sexo Claro que puede tener Pasado el tiempo De la recuperación De la cirugía O de cualquier tipo De tratamiento Que haya tenido La persona puede Y les digo más El sexo hace bien Porque la sexualidad Cuando nosotros Tenemos ese contacto íntimo Cuando nosotros Permitimos a nuestro cuerpo Liberar esa cantidad De hormonas placenteras Nuestro cuerpo Se carga De una buena Respuesta hormonal Muy importante Ahora una persona Que se rehúsa A la sexualidad Una persona Que vive con miedo Va a tener niveles De cortisol Que es la hormona Asociada al estrés Muy alto Y un buen sexo Y un buen orgasmo Ojo Buen sexo No significa Una super penetración Buen sexo Significa Un super momento De placer Después que yo Tengo un super momento De placer Por supuesto Que voy a disfrutar más Y ahí vamos Al quinto punto El sexo No es solo penetración Hay que abandonar Este concepto De que sexualidad Se resume a penetrar Y nada más Que mamada Miren Muchas veces Nosotros después De un momento De un juego erótico Intenso De muchas caricias De mucho intercambio Disfrutamos De tal manera Que el orgasmo Viene solo Con esos preliminares Y la penetración Puede que no sea Lo más importante Ni lo más necesario En aquel día Entonces aquí La recomendación es Abandonen el libreto En sexualidad Nosotros nunca podemos Tener un libreto O una receta De porqué Que nos dice Dos cucharadas Una taza Porque no funciona De esta manera Cada uno de nosotros Tenemos el poder Para escribir Nuestro libreto Para definir Nuestro propio manual Del sexo placentero De acuerdo A nuestras limitaciones Necesidades Necesidades y plazeres Pero me falta Lo más importante Atención Use protección Miren Es un problema De salud pública Cada vez más Estamos viendo Populación de tercera edad Que se están contagiando De enfermedades De transmisión sexual Y la idea Es tener placer Y no pasar El resto de la vida Con un desabor De una enfermedad De transmisión sexual Así que Aunque ustedes No queden embarazadas O ustedes Señores Ya no tengan La próstata O no tengan Penetración Por favor El condón Siempre Por favor Nunca se olviden Utilicen el condón Independientemente De la edad Si ustedes Hacen eso Y llevan en consideración Esos puntos Yo les garantizo Plazer Orgasmo Y una buena calidad De vida Hasta los 132 años Que es la edad Que voy a llegar Yo Teniendo orgasmos Les gustó? Ah, apuesto que sí Si les gustó Ya saben Suscribanse a mi canal Siga-me En mis redes sociales Arroba Flavia dos Santos